¡Hola! Soy Xilclown y esto es Pokémon Púrpura. Estoy con Karni que me va a estar ayudando. Bueno, si me conoces llevo desde el anuncio de Pokémon Escarlata y Púrpura evitando spoilers. Te dejo por aquí la reacción al Pokémon Presents de este año de febrero del aniversario del juego donde estuve con Karni reaccionando al anuncio de Pokémon Escarlata y Púrpura. Y nada, llevo evitando spoilers de los juegos desde Pokémon X e Y. En este caso he estado evitando spoilers de Pokémon Púrpura y Escarlata, pues eso, desde febrero. No conozco a los legendarios, lo único que conozco son los iniciales. Sé que está basado en España, no sé cómo se llama la región, no sé qué tipo de Pokémon hay. Lo voy a ver todo hoy en el gameplay, quiero que sea todo rápido. ¿Puedo mirar el cartucho? ¿Puedo mirar el cartucho? Sí. Nice. Pues eso, Karni ha creado estas portadas, libres de spoilers para que no vean los legendarios. Puedo mostrar la tuya si quieres, la portada. Peque, la portada. ¿La portada? Ah, vale, vale. Karni va a estar jugando Escarlata, yo obviamente voy a estar jugando Púrpura. Y, oh, oh, Karni me ha dejado mensaje, qué lindo. Y nada, como siempre, pues bueno. Nosotros tenemos la edición dual, supongo que Karni no me ha enseñado la caja porque tiene obvios spoilers. Sí, legendario para los dos. ¿Me lo sacas tú? Tengo las uñas recién pintadas de Escarlata y Púrpura, igual que el maquillaje, así que estoy un poco... Chupala cada uno suyo. Este es el de Escarlata, pone Pokémon Violet y el tuyo Pokémon Scarlet, ¿verdad? Qué chulos, qué chulos. Pues eso, vamos a chuparlo, que es lo que hacemos siempre cuando tenemos un juego nuevo de Switch. Sabe a Scarlet. ¿Esto sabe bien? El mío no. No, sabe igual que siempre, lo que pasa es que estoy acostumbradísima ya al sabor. Y bueno, antes de empezar el gameplay, quería mostrar que nosotros... Al reservar el juego con la cadena de videojuegos game, nos han dado esta figurita por la reserva. Creo que lo reservamos... ¿El qué? ¿Qué pedazo de figura? Hace ya bastante. Lo reservamos no desde el anuncio, pero a lo mejor como un par de semanas después. Pues esta es la figurita, honestamente es gigante para las figuritas que suelen regalar. Lo voy a poner de ejemplo con la que regalaron por Galar. O sea, compara los tamaños. Muy bien. Compara los tamaños. Por aquí tengo un... No sé si hice unboxing, ¿verdad? De Galar. No lo sé, pero por aquí te dejo... Si no es el unboxing, te dejo el primer vídeo que hice de Pokémon Espada, que también estuve evitando spoilers para disfrutar mejor del juego y eso. Ah, también quería enseñar la figurita que dieron con el Leyendas Arceus, que es bastante más grande, pero aún así no es tan grande como esta. O sea, una locura. Esta está muy chula. Está mejorando, está mejorando. Sí, con las iniciales es Prigatito, Quaxley y Fuecoco. Y yo creo que voy a empezar ya. Voy a estar como más o menos media hora jugando. Esto es lo que estáis viendo durante el estreno. Mañana intentaré subir uno o dos vídeos. Puede que solo uno más. Y este domingo voy a tener un especial de 12 horas donde voy a estar, pues eso, desde mis 11 de la mañana hasta las 11 de la noche jugando a Pokémon Púrpura para avanzar bastante la historia y por fin ya jugar el juego en directo, comentarlo con la gente del chat y nada, disfrutarlo juntos. Sí, os pido que cosas que no haya visto aún no me las comentéis, no me digáis, has visto la evolución de Quaxley, cómo se convierte en una peonza megasonica con dos cabezas de ganso, no sé, no me digáis esas cosas. No quiero saberlo, no quiero saber nada que no haya visto yo previamente en el juego. O sea, sigo evitando cosas porque lo quiero ver in-game, sin más. ¿Puedes mirar si se ha hecho la descarga? ¡Olé! ¿Se ha hecho? Yo es que no he escuchado nada. Ah, no las he escuchado. Ah, me lo dice como si era. Te la doy, ¿eh? No, mire. Vale. ¿Le vas a dar a iniciar ya? Sí, con tu cuenta. Sí, claro. ¡Ya está, ya está! Ya está. Venga, pique. ¡Vete a jugar tu juego! No, quiero estar aquí hasta... Pero si no lo vas a escuchar. No da igual. Quiero verlo... ¡Epa! ¿Si puedo hacer ya el gameplay yo? Venga, te dejo así. ¡Olé! Estoy estrenando cascos. Son los nuevos cascos que vas a ver a partir de ahora. Me gustan un montón porque son inalámbricos. Y... La música suena como embotada. A ver... Como siempre nos dan a escoger la fotografía... Yo... Voy a ser esta persona. Venga. Va a ser el primer juego... Eh... Principal. Va a ser la primera generación... De Pokémon. Por primera vez donde empiece como Shield Clown. Ya lo he hecho ya en... En otros... En otros juegos. Pero bueno. En Pokémon Espada todavía era el antiguo nombre. Y ahora voy a ser Shield Clown. Vamos allá. Me están preparando para una aventura. Ok, ok. Me gusta. Todo listo. ¡Cambiar peinado! ¿Le puedo cambiar el peinado? ¡Me encanta! ¡Desde el principio! ¡Oh my God! Peque, desde el principio se le puede cambiar el pelo. ¡Qué bonito! No puedo. Es súper bonito. El pelo es súper bonito. Ay, este me gusta. Tío, ¿las físicas del pelo? ¿Hola? Ay, no he visto los moños. A ver los moños. ¡Oh! ¡Qué mono peque! ¡Un bo... Pero cuantísimos peinados hay! ¡Hola! Vale, 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 vale. Vamos a empezar con el largo y liso. Eh, podemos cambiar de color. ¡Ole, ole, ole! Castaño rosado. Va a ser otro donde no tengamos pelirrojo. Voy a chillar, Alberto. ¡Púrpura y escarlata! ¡Vale! Confirmamos, sí. ¡Qué linda! De aspecto. Le podemos cambiar el color de ojos. Me gusta. ¿Hola? ¿La personalización? Pues ya está. Este es mi personaje. Estoy un poco abrumada por la personalización de personaje. Me parece muy, muy chula. Creo que le voy a cambiar el peinado. Es que le he quitado el largo y liso. No hace que se vea bien el rabillo del ojo, el eyeliner que yo llevo siempre. Así que la voy a dejar así de momento. Le adoro. ¡Pequé! ¡Vamos allá! Solicitud de matrícula Academia UBA. Not Academia UBA. Me encanta. Me encanta. Ah, ha recortado la foto para ponerla ahí. Me encanta. ¡Qué lindo! Hola, pues listo. Ok. Forma de manera automática. Tendré que cambiar eso, supongo. ¡Ah, Pequé! Es el símbolo de la Academia. La Academia UBA. Donde se fomenta la individualidad del alumnado con el fin de construir un futuro mejor. ¡Qué chulo! ¡Se ve Pequé! Sus puertas se abren ante ti para darte la bienvenida al mundo de los Pokémon. Estoy flipando. Permíteme que me presente. Me llamo Clavel y soy el actual director de la Academia UBA. Pensaba que iba a ser el profesor Pokémon. Puede que sí sea el profesor Pokémon. Paldea se distingue por su exuberante naturaleza y sus fecundos y extensos parajes. ¿Se llama Paldea? ¿La región? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! No distingo nada del mapa actualmente. Se supone que es como la forma del... de España, ¿no? No lo distingo mucho. ¡Ay, me gusta mucho! ¡Jope! ¡Qué bonito! Además, en esta región existen unas curiosas criaturas llamadas Pokémon. Su hábitat es de lo más diverso. No sé si soy fan de Clavel. Si es el profesor, no soy muy fan. Sí, 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 tiene toda la pinta. ¡Ah! ¿Pero es que es el Pikachu? Es que no lo sé. ¿O es la rata? Creo que sí es el Pikachu. Parece el Pikachu de la región. Está gordito, me gusta mucho. Pueden verse en el mar, cercando el cielo. Frecuentan incluso pueblos y ciudades. ¡Qué bonito! Los humanos y los Pokémon mantenemos una relación cordial y nos ayudamos mutuamente. Oye, ¿han metido a Vegetta en el juego? ¡Qué bonita la academia! Un Anfaros, un Jigglypuff, un Rafflet. Por ello, el objetivo de la academia UBA es estudiarlos a fondo para comprenderlos mejor. ¿Hay un volcán? ¿Eso es a Lola? ¡Estudia en otras regiones! ¿Eso es a Lola? ¿Por qué eso es el altar? ¡Mira el rechu de Lola! ¡Están estudiando a Lola! ¡Uy, mira! ¿El qué? ¿El qué? Las islas detrás, no la ven. Ah, las islas, sí, sí. Oye, tremendo corto de pelea. Lleva el profesor. ¡Qué lindos! ¿Eso es un Pokémon? ¿Peke, una seta? ¿Una seta de piedra? En ella se reúnen personas provenientes de todo el mundo dispuestas a aprender conjuntamente. ¡Peke! 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 ¡Una forma de Tauros! Sí, sí, es una forma de Tauros, 100%. Como buenos entrenadores que Sand combaten con sus Pokémon para volverse más fuertes. Me encanta todo lo que veo. Nuestro currículo abarca diversas asignaturas para exprimir a fondo el potencial del alumnado. Adoro, amo el Tauros negro. Me encanta, es mi favorito. Le quiero, le adoro, me encanta. En esta academia podrás hacer amigos, conocer Pokémon y redescubrirte a ti misma. ¡Ay no! ¡Qué lindos! ¡Me encanta esta gente! ¡Qué lindos! Los pajaritos, tío. ¡Oh my goodness! ¡Flamencos! 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 Pero esto qué es, me está recordando mucho al remake de Hoenn, cuando ibas volando con Latias y Latias. ¡Ve que cotorras argentinas! ¡Me podré mear! La casa inicial, la que mostraron en el trailer inicial. ¡Ay qué bonito! ¡Hay una brújula de símbolo de cargado! ¡Ay qué casa tan mona! ¡Hay pegatinas de Driflum, de la nena esta que no recuerdo y de Aplin! Me viene a la cabeza Jatena, no sé si es así. Con la L nos levantamos. ¡Ay qué bonito, peque! ¡Ay, mi cara no me pega nada! L, caminar. ¡Qué lenta! Soy... ¡Oh! Es la hora de... Ciudades y sus bondades. En el programa de hoy hablaremos de ciudad meseta. ¡Ve que ciudad meseta! ¡No, no! ¡Por fin representación mesetaria! La meca académica de nuestra región. Ciudad meseta es Madrid. No es momento de ponerse a ver la tele. Opciones. ¿Tengo un mapa? ¿Tengo algo así? Función de rescate activa o desactiva la función de rescate que te ayuda en caso de caer desde gran altura. Este niño, ¿cómo se llamaba? ¿Squabit? Un peluchito de Squabit. Un cojín de... Tío. De Toxicroak. Me encanta. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es todo! Esto salió también en el tráiler inicial. ¡Bet! Ahí está el Squabit. Un cuadro de una hermosa calle de otra región. Se titula paisaje urbano al mediodía. De otra región. ¡Ojo, eh! A ver, ¿qué pasa? Squabit es un Squabit normal, ¿verdad? El sofá azulito. ¡Qué lindo! ¡Eh! ¡Un sustituto! Un picnic sin bocatas es como un bocata sin pan. ¡Fantástico! ¡Del horno a tu barriga! ¡Hay bocatas! Nuestra selección de bocadillos caseros está en bocadillo de todos. ¡Pruébalos ya! ¡Me encanta! No, qué genial es este juego. ¡Qué linda es! ¡Buenos días, Shilclown! ¡Qué linda es! Anda, si hasta te has puesto el uniforme y ya y todo. Claro, ¿cómo es tu primer día en el cole nuevo? Pues a mí me hace tanta ilusión como a ti, fíjate. Pero creo que te has dado demasiada prisa, cariño. Me va a decir que me ha dejado el gorrito, ¿verdad? Justo acaban de llamar de la academia y han dicho que no vayas todavía. Al parecer tendría que haber llegado algo muy importante que te hace falta para matricularte. Pero ni rastro por ahora. ¡Ting-nong! Bueno, ¿para qué lo leo? Se acaba de sonar. ¡Uy! ¿Será eso que tenía que llegar? Venga, sal a ver quién es. Un momento, tengo que ver si tras la nevera hay algún chorizo. Mamá compró esta nevera cuando os mudasteis. Está llena de ingredientes para hacer bocadillos. Con permiso. Tú debes de ser Shilclam, si no me equivoco. Espero que disculpes la tardanza del proceso de matriculación y que no me haya presentado como es debido, por otro lado. Me llamo Clavel y soy el director de la academia UBA. ¿Será el mismo para las dos versiones? ¿El mismísimo director ha venido a visitarnos? Al fin y al cabo, debo hacerme responsable de las torpezas en las que incurra mi academia. Tome, aquí tiene toda la documentación para los nuevos alumnos. Ah, una bolsa de compra. Muchas gracias, no hacía falta que se molestase. Pero ya que está aquí, ¿por qué no se queda a tomar algo? Tampoco quiero molestar. Cariño, me gustaría preguntarle unas cosillas al director. ¿Por qué no vuelves a tu cuarto y terminas de prepararte para salir? Seguro que te harán falta la bolsa y el gorro. Vamos a por la bolsa y el gorro. Pase por aquí, por favor. Bueno, usted gana. La música me da demasiados vibes franceses con ese acordeón que suena. No sé si soy fan del acordeón, pero me gusta. Es una música bonita, la verdad. ¿Quieres coger la bolsa y ponerte el gorro? Sí. ¿Lista para mi aventura? ¡Empaldea! ¡Qué mona! Veo que ya lo tienes todo listo. Ahora sí que no cabe duda de que eres una alumna más de mi academia. Pero bueno, ¿se puede saber dónde tengo la cabeza? Se me ha olvidado entregarte lo más importante. Me parece más adecuado hacerlo fuera. Salgamos, si sois tan amables. ¿Qué será eso tan importante que te tiene que dar? Demora os prisa y acompáñémoslo fuera. ¡Mi Pokémon! ¡Mi Quaxley! ¡Don Bichote! ¿Don Bichote o Doña Bichota? ¡Vamos allá! Espero que sea Don Bichote, porque se nos parecido a Don Quijote. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Vaya cara de chula tiene mi personaje! ¡Salid, pequeñines! ¡Uy, tenemos calabazas! ¡Sí, va a ser un Cayetano, Quaxley, me dabais de Cayetano! A todo alumno que se matricula en nuestra academia se le hace entrega de un Pokémon. Así que ha llegado la hora de que elijas a uno de estos tres para que sea tu compañero. Este es Esprigatito, el Pokémon Gato Planta. ¡Ronronía! ¡Ah, qué mono! Aquí tenemos a Fuecoco, el Pokémon Fuegodrilo. No me interesa nada a Fuecoco, la verdad. Y por último, he aquí a Quaxley, el Pokémon Patito. ¡Uy! Y ya. Los tres son muy afectuosos, tanto que no suelen querer ni separarse de mi lado. ¡Oh! Son unos bebés, ¡no los soporto! ¿Eh? Mira tú por dónde, parece que ha suscitado su curiosidad. Me encantaría quedarme para ver con cuál congenia es mejor, pero va siendo hora de que emprenda la marcha hacia la siguiente visita. Estaré en esa casa de allí. Tú piénsalo con calma y ven a buscarme cuando te hayas decidido. Hasta nuestro próximo encuentro. Voy a jugar con ellos, quiero jugar con ellos. ¡Qué buenos modales tiene el director, hay que ver! Ahora tienes que elegir uno de entre estos tres. ¡Qué difícil, si son todos una monada! Ya puestos, ¿por qué no te los llevas a todos de paseo para ver qué tal? Así podrás conocerlos a fondo. Y toma, un regalo de mi parte para empezar el curso con ganas. ¡Eh! ¡El Smart Rotom! ¡Me encanta! ¡Regresa al Smart Rotom! ¡Le adoro! Espero que vuelvan también la Rotomi. Un móvil inteligente de última generación en cuyo interior se halla un Pokémon llamado Rotom. Cuenta con una buena variedad de aplicaciones útiles. ¡Que tenga mapa, que tenga mapa! A ver, ¿qué ponen las instrucciones? Si te pierdes, pulsa el botón Y. Parece que con eso puedes abrir el mapa. Seguro que te resulta muy útil. Cuidadito con perderlo, que se te caiga, ¿eh? ¡Venga, en marcha! ¡Hasta luego! ¡Qué linda es! ¡Ve a la casa de enfrente! ¡Ah! Ok. Quiero mirar el Smart Rotom. Quiero mirarlo ya. ¡Picnic! ¿Llevas una bolsa de picnic? Botiquín Pokeballs. Objetos de combate. Vaya, objetos varios, MT, materiales, tesoros y picnic. Aquí está el Smart Rotom, pequeño. Las palabras del director. O sea, el director sí es el profesor. ¡Oh! ¡Pueblo! El Smart Rotom es un objeto muy práctico que usa a la gran mayoría de la población de Paldea. Se le pueden añadir toda suerte de aplicaciones para que cuente con aún más funciones. La aplicación Mapa ofrece información variopinta sobre distintas ubicaciones de la región de Paldea. No el Weasel. Ya tenemos Weasel y Magikarp en la región. ¡Ah! Y el bichito este. El que evoluciona a Bibillon. ¡Olé! Vamos a ver a Bibillon aquí. ¡Qué emoción! Si colocas el cursor sobre tu icono, puedes hacer que el mapa y la cámara roten en la misma dirección moviendo la palanca derecha. ¡Útil para orientarse! Mueve la lupa con la palanca izquierda y pulsa el botón A para marcar una ubicación como destino. Me encanta. Eso me encanta. Usa el servicio de taxis voladores para viajar en un instante a algunas ubicaciones que ya hayas visitado. En concreto, en concreto, aquellas marcadas con un icono de pluma. ¡Taxi volador! ¡Ojo! Los pajaritos estos que son como cotorras argentinas tienen colores de periquito. Me encantan. Si capturo a uno le voy a llamar a Koki, que era como se llamaba a mi periquito. Con K. ¡Qué lindo! ¡Pueblo Caíz! Porque es como Cádiz, me podré mear. Pueblo Ataifor, Gruta Caleta. ¡Ay! Caleta, qué bonito. Área 5, sur. Pueblo Altamía. ¡Qué bonito suena! Me da vibes de Altamira. Área 2, este. ¿Ciedad Leudal? No me gusta, suena feudal. ¿Podemos hacer zoom out? Vale. Dios mío, es muy grande, ¿no? Creo que estoy sospechando que no va a haber pueblo pipa. Ciudad Cántara. Desierto Rostiz. Pueblo Marinada. Mar Occidental de Paldea. Pueblo Alforno. Nota Alforno. Pueblo Pirotín. Área 1. No, Portugal. Lo han convertido en el Área 1. Ah, sí, no. ¿Has visto Madrid? ¿Madrid es esto? ¿Por fin? ¿España es un donut? Menos mal. O sea, que más o menos... Ciudad Meseta es como si fuese Castilla-La Mancha. Sí. Orgullosa, orgullosa. Lago Cazola. Esto es Galicia, I guess. Área 3, Norte. Qué bonito. Pueblo. Ozca y Lú. Sierra Napada. Not Sierra Napada. Bosquejada. Esto es Kalos. Esto es Kalos. Oye, es muy chiquitito el mapa, ¿no? Supongo que esto es Barcelona. Ciudad Leudal. ¿No tenemos Valencia? Vale, pues tengo ganas de explorar el mapa y verlo. ¿Podemos pasear? Si voy por aquí, ¿los niños me van a seguir? Esto es una Pokeball. Ok, muy lindo. Antídoto. Ok. Quiero ir más rápido. Probablemente más adelante se pueda. Estoy ignorando a los niños. Ah, un objeto. Poción. Tío, soy muy lenta. No quiero ser tan lenta. Esta vista es súper bonita. Puedo hacer como un zoom. Ah. Qué lindos. ¿Habrá pajaritos de esos? Se ve muy bonito. Se ve muy bonito. ¿Tú cómo lo ves de gráficos, Peke? Yo creo que se ve mejor que Galar. Honestamente. Y se ve mucho mejor que Leyendas. Pueblo Caiz. ¿No tenemos lema en el pueblo? No hay lema. Esta es una vecina. ¡Ah, ya puedo correr! Pueblo Caiz. Una pequeña comunidad sencilla y modesta. Ok. ¿Este es el señor que se asombra con la tecnología? La tecnología es increíble. De verdad. ¿Cómo es posible que hasta cuatro amigos puedan conectarse para salir de viaje juntos? ¿Podemos salir de viaje juntos? Este señor me encanta. Voy a hacerme una foto con este señor. ¿Quién es usted? Dirígete con los Pokémon en la casa vecina. Este es un Pokémon. El Pokémon Capullo. Hemos descubierto al Capullo. Hay un objeto. Dios mío. No te dejan mucho a la exploración. Con este pedazo de... Sí. ¡Pokeball! ¡Olé! Se lanza como una bola contra el blanco. Sí, sí. Veníamos sabiendo. El casoplón del coletas. ¡Qué lindos! ¡Qué bonita! Me encanta la vidriera que tiene. No puedo con Quaxly. ¡Ay, es frígatito! A Fuicoco le gusta. Que tostar naranjas, ¿verdad? Sí. ¡Qué linda es! ¿Este es mi rival? ¿Eres la entrenadora de estos peques? Pues no es el caso, no. Shieldclown todavía no ha elegido a su primer Pokémon. Me pregunto a cuál de ellos le corresponderá tal honor. ¡Oh, Quaxly es un snob! Silently laughing. Ah, tremenda cinemática. Buenas, no nos conocemos, ¿no? Vaya, ciertamente no te has dormido en los laureles. Director, no me diga que... En efecto, esta es Shieldclown, la nueva alumna que se incorpora hoy a la Academia. ¿Esta va a ser como mi mentor o algo así? Porque se ve mucho más mayor que mi personaje. Ya sabía yo. Y encima somos vecinas, ¿no? He visto que os acababais de mudar y eso, así que tenía mucha curiosidad por conocerte. Yo me llamo Mencía. Esta es mi casa, aunque ahora vivo en la residencia de la Academia. Mencía. Qué nombre más feo, la verdad. Un placer conocerte, vecina. Vamos a hacer buenas migas, ¿a que sí? Sí, venga, no voy a decirle que no. ¿Ves? Si es que ya me caes bien. Mencía. Además de ser la delegada de los estudiantes, es una entrenadora magnífica que incluso ha alcanzado el rango de campeona. ¿Es la campeona? No way. Sí, no hay nada que me guste más que un buen combate Pokémon. ¿Echamos uno ahora o qué? No hace falta precipitarse. Visto que vais a ser compañeras de clase, tendréis todo el tiempo del mundo para enfrentaros y conoceros mejor. ¿Cómo que compañeras de clase si parece que me saca como tres años o cuatro o cinco? Espera, espera. ¿Que vamos a estar en la misma clase? Pues te vas a hartar de combatir contra mí. Avisad a que das. Qué linda es. Bueno, Shilclown, ha llegado la hora. Me encanta la... Qué bonita la lavanda y todas las flores que hay. Me encanta esta región. ¿Sabes ya qué Pokémon quieres convertir en tu compañero? Coaxley. A ver, si lo escojo... ¡Uh! ¡Se han ido las sombras! ¿Qué ha pasado con la iluminación? Este pequeño es Coaxley de tipo agua. Parece tranquilito, pero sus potentes chorros de agua extinguen cualquier fuego. ¿Eliges a Coaxley el Pokémon de agua? Primero voy a ver la descripción de los tres. Dios mío, sí. Suban todas las sombras. ¿Spring? ¡Qué lindo es! Aquí tenemos a Esprigatito de tipo planta. Utiliza el poder vegetal para absorber grandes cantidades de agua. ¿Eliges a Esprigatito? No, 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 no. Fue Coco tampoco. Me voy a quedar con Coaxley, pero quiero saber qué me dicen de ellos. Dios mío. ¿Qué? Este es Fue Coco de tipo fuego. Las ardientes chispas que esparce abrazan cualquier planta que se le ponga por delante. ¿Eliges a Fue Coco el Pokémon de tipo fuego? No. Voy a escoger a Coaxley. Dios mío, esto de que se vean las sombras me está matando. ¡Cua! Creo que es un Cayetano, Peque. ¿Has elegido a Coaxley? ¿Quieres ponerle un mote? Sí, Peque. ¡Es Don Bichote! ¡Don Bichote! Perfecto. ¿Tú ya tienes al tuyo? Sí. ¿Cómo se llama? Dulcineo. Dulcineo. Son novios. ¡Ay, qué guay! ¡Qué guay! Me gusta, me gusta. Parecemos una pareja como muy sassy, como que nos creemos por encima de los demás. Me gusta, me gusta. Diría que Coaxley se ha encariñado contigo. Confío en que cuidarás a tu primer Pokémon como se merece. Y como no podía ser de otra forma, necesitarás su propia Pokéball. Ya la tiene. Ahí es. Así que has elegido a Coaxley. Pues te pego un montón, la verdad. Seguro que formáis un equipo increíble. ¿Puedo quedarme con un hoyo también, director? ¿Cómo? ¿Acaso no recibiste uno cuando ingresaste en la academia? Pues no. Resulta que en aquel momento tenía otro Pokémon al que cuidar. Pero ahora me gustaría empezar a criar uno nuevo para ir a la par con Shield Clown. Entiendo. Es un sentimiento admirable, desde luego. Muy bien. Te doy permiso para que elijas uno y así empieces desde el mismo punto de partida que Shield Clown. ¡Muchas gracias! A ver, si tú has elegido a Coaxley, yo me quedo con este. No, escoge al débil. Ya verás que bien lo pasamos, fue Coco. Aunque, sinceramente, le pega bastante. Pues, ahora que ambas tenemos un Pokémon, es hora de pasar el combate, ¿no crees? ¡Ah, esto me encanta! Te espero en la playa que hay más abajo. Ven cuando estés preparada. Ok. A Mencía le apasionan los combates Pokémon, como acabas de observar. Combatir contra ella te ayudará a estrechar lazos con tu nuevo compañero. Así que no dudes en aceptar su reto. ¿No puedo sacar a Coaxley o algo? Don bichote, sale ahí su icono. ¿Por qué se está yendo para arriba? ¿Su planeta le necesita? Cura rápida. Se usarán de forma automática objetos curativos de la bolsa para curar a un Pokémon. Pociones, botellas de agua fresca, refrescos, superpociones, limonadas, botellas de leche, mumu. ¡Hay leche, mumu! ¡Hiperpociones! ¿Cómo accedo a los datos de Don bichote? Vamos a ver. ¡Qué lindo es! ¡Qué lindo es! ¿Este es el símbolo de Paldea? ¿Pequé? No lo sé. Puede que sí. Destructor, gruñido y pistola agua. Muy bien, muy bien. Ya tiene un movimiento de tipo agua. Encontrado con nivel 5 al 18 de noviembre, pueblo caíz. Tiene habilidades. Es flojo, es un... Tío, es un flojo. Es un Cayetano. Sí, sí que es un Cayetano. Encaja bien los ataques. Buen en defensa, mal en defensa especial. Bueno, al menos no le arruina los stats de ataque. Una poción. ¡Ah! ¡Tío! ¿Se desliza? ¿Por los desniveles? ¡Oh, my goodness! ¡Me encanta! Oye, qué forma más buena de interactuar con el entorno. ¡Ey! ¡Aquí estoy! Lo sé, te estoy ignorando a propósito. Estoy viendo la playita. Mira, qué playita más linda. Una Pokeball. ¡Oh! Le cuesta caminar por el agua. ¡Mírala! Estas aguas son profundas. Has vuelto a donde no cubre. Vale, no quería... ...ahogarme. Estoy escuchando un Crassel o algo así. ¿Aquí? ¿Dónde? ¿Escuchas algo? Sí. ¿Había abrigo? ¿Pero puedo subir? No. Pero puedo ir a la derecha. Hay alguien con una moneda. ¿Qué es esa cosa? ¡Tiene una moneda! Pero esa moneda es de su cuerpo. No lo sé. Le quiero. No lo conozco, pero le quiero. ¿Es el bichito de la región? Voy a morirme si es el bichito de la región. Le amo. Le amo. Tiene antenas. Tiene que ser el bicho de la región. Dios mío. Le quiero muchísimo. No sé quién es, pero ya le quiero. Veo que hay una especie de faros que están como por todo el mapa. Vamos a girar esto. Y no tenemos islas ni nada. ¿Estas son las islas baleares? ¿Esa cosa? Las islas serán un DLC. Sí, sí serán un DLC. Qué feo. Pagar por tener islas. Pues se ve que lo de los... Lo de los faros va a ser algo importante. Aquí tenemos un faro rojo. Esto me da un poco vibes de Monopoly, ¿sabes? Como las estaciones. En plan, estación del norte. Estación de no sé qué. Faros de cada color. Aquí nos toca el rojo. Ok. Nena. ¡Uh! Me ha dado chocolate. ¿Me puedo tumbar? Si me tumbo, grito. No, no me puedo tumbar. Tío. ¿No puedo tomar el sol? Me están robando. Quiero sentarme. Por favor. ¡No! Muebles que no se pueden usar. Esto es una pesadilla. Un rico beco. Una pokeball. Aquí regresa la música de pueblo Caid, supongo. Y aquí se va. Me gusta esto de que el mar esté en la zona de la playa. La costa esté en silencio y se los escuche. El romper de las olas. Muy bonito. Aquí no habrá un objeto oculto. ¡Uh! Me suben las piedras. Tremendo. Oye, de que esto me está dando muchos vibes de leyendas Pokémon Arceus. Y me está gustando. Una poción. ¡Qué bonito el arte este del suelo! ¡Qué bonito! Esta es tu cancha privada. Manejas dinerito, ¿eh? Mencía. Cualquiera que lleve consigo a un Pokémon puede ser entrenador. Y es nuestra responsabilidad como tal es hacer que combatan para sacar todo su potencial. ¿Todo listo para el combate, Shield Clown? Sí. Estupendo. Veamos. En este combate voy a elegir a... Calma, Mencía. Chico. Ya nos viene aquí a arruinar el... El combate. Procura no excederte. Recuerda que este es el primer combate Pokémon de Shield Clown. Sí, absolutamente. Menos mal que me lo ha dicho, porque sin pensar iba a sacar a uno de mis Pokémon de siempre. De los de toda la vida. Pues allá va. Es hora de que este pequeñín haga su debut. Va a sacar a Fucoco. Vamos allá. Mi primer combate en Paldea. Va a ser un combate de lo más productivo. Ya verás. Me da mucha miedo su guante. La entrenadora Mencía te desafía. Ok. Me encanta. Vamos a un bichote. Es tu primer combate Pokémon. Así que quiero que te lo pases genial. Ok. Va a ser una rival nice por lo que veo. Un fo... De los Pokémon. ¿Puedo ver la información de Fucoco? Vale. Me gusta. Esto me gusta. Me gusta la interfaz. Me gusta. Dios mío, está muy enfadada. Nena. Relax. Pista el agua. Vamos a ir por lo fuerte. Muy bien. Muy bien. El tipo fuego es débil contra el tipo agua. Se nota que has hecho los deberes. Y se nota que tú no. Ha usado ascos. Vamos a hacer Destructor. Quiero ver cómo se ven los ataques. Me gusta mucho la textura de Waxley. Me gusta mucho. Cómo se le ve el... No sé, me gusta, me gusta. Hasta ahora en tema de gráficos lo único que no me ha gustado ha sido que a la hora de escoger al inicial desaparezcan las sombras. Eso van a tener que arreglarlo en una actualización porque qué terrible. Ok. Muy bien. Lo has hecho muy bien, don bichote. No era rival para nosotros. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué ha pasado en un segundo? Caray, qué buena eres. 300. Uh, te salí arriba a la derecha. Qué nice. No esperaba que fueses a ganar tu primerísimo combate. Tienes más maña de lo que imaginaba. Vas a volverte muy fuerte, te lo digo yo. Vamos a echar otro, que quiero probar una táctica diferente. Mencía, ¿no ves que Shilclown y Waxley están agotados? No. Ay, me he dejado llevar otra vez. Perdonadme, ¿eh? Ya echaremos la revancha. Ah, sí, me gusta. Te tomo la palabra. Me gusta, me gusta, me gusta, Mencía. ¿Para ti es la misma rival? Sí. ¿Y lleva el uniforme distinto? Vamos todos de naranja en vez de estar sur y estar naranja. ¿Y Clavel va de naranja? Eh, sí. ¿Quiere que no? Me alegra que hayáis congeniado también a pesar de que os acabáis de conocer. Confío en que, como entrenadora con rango de campeona, le enseñarás todo lo que tenga que saber. Por supuesto. ¿Se ve muy raro que sea campeona? ¿Será lo mismo que en las otras regiones? Ahora que lo pienso, hay algo que te haría falta si acabas de recibir tu primer Pokémon. Se trata de una aplicación para tu móvil. Préstamelo un segundo, si no te importa. ¿Qué le vas a meter a mi Rotom? Ahora puedes consultar la Pokédex en tu Smart Rotom. En la Pokédex se registran automáticamente los Pokémon que vas capturando. Es una aplicación indispensable para cualquier entrenador. Además, la creó Zinio. ¡Not Zinio! ¡El tutor de nuestra clase! ¿Zinio? En mis tiempos, las Pokédex no eran más que cuadernos que íbamos rellenando a mano. ¡Como en leyendas! Desde luego, vivimos rodeados de todo tipo de comodidades ahora. ¿Qué? ¿A mano? ¡Qué horror! ¡No me lo quiero ni imaginar! Comprendo tu incredulidad. Sin embargo, por mucho que cambien los tiempos, el encuentro con los Pokémon sigue resultando una experiencia igual de maravillosa. No me cabe duda de que conocer a multitud de Pokémon nos ayudará a crecer y madurar. Esmeraos al máximo para completar la Pokédex. ¡Ay! De verdad he hecho una chula. No puedo, no puedo más. Me gusta. Bueno, Mencía, tengo unos asuntos que tratar con tus padres, así que debéis disculparme. Si no te importa, ¿me harías el favor de llevar a Shiel Clown hasta la academia? ¡Faltaría más! Muchas gracias. ¿Tú vienes conmigo? ¡Spril! ¡Ay, pobre gatito! Espero que lo entrene. Tal vez debería emplearme a fondo no solo en los combates, sino también con la Pokédex. ¡Oh! Hablando de la Pokédex. Todavía no has capturado ningún Pokémon salvaje, ¿verdad? Venga, voy a enseñarte cómo se hace antes de ir hacia la academia. ¡Sígueme! Pulsa el botón menos para acceder rápidamente a la aplicación Pokédex del Smart Rotom. También puedes acceder a ella pulsando el botón X en la aplicación del mapa. ¡Con mi madre! ¡Hola, cielo! Así que Mencía te va a acompañar hasta la academia, ¿eh? ¡Eso es! ¡Déjelo en mis manos! ¡Ay, cómo me alegro de que ya hayas hecho una amiga! Por cierto, he estado mirando el folleto de la academia y los profesores parecen todos estupendos. Y además hay instalaciones utilísimas que los alumnos pueden usar cuando quieran. Seguro que entre todo eso y la compañía de Mencía, tu vida en la academia va a ser de lo más entretenida. Me gusta que en este juego han tomado un... Algo... Como algo más surrealista para los jóvenes entrenadores que es ir a una academia y no directamente a la Vete a recorrer el mundo. Espero que estés a gusto en la residencia y que no se te olvide comer bien. Mira, aquí tienes el almuerzo y algo de dinerito. Úsalo con cabeza. ¿Has obtenido el bocadillo? El bocadillo. ¿Metes el bocadillo en el bolsillo objetos clave? Eso se va a poner más rancio. Un plato que consiste en verduras, carne u otros ingredientes entre dos rebanadas de pan. Perfecto para consumir en un picnic. Llévate también esto, anda. ¿Cinco pociones? Muy bien, muchas gracias. Te servirán para curar a tu querido compañero Pokémon si resulta herido. Ahora que te vas de casa, te esperan un montón de experiencias nuevas día sí, día también. Tendrás momentos de diversión y momentos difíciles, pero hay que vivirlos todos al máximo. Y recuerda que puedes venir a casa a descansar cuando quieras, ¿vale? ¡Ole! Tío, quería enseñarle el Waxley. Uy, que os tengo aquí entretenidas y este paso se os va a hacer tarde. ¡Id con cuidado! ¡Ay, que bajas tu madre! Esto iba a enseñarte a atrapar Pokémon, ¿no? Vamos rápido, mencía, que se me acaba el tiempo. ¡Venga, vamos! ¡Pequé! Esta es la ruta donde estaba Meowth de noche. ¡Es esta! Lo recuerdo por el cartel. Sendero de Caiz. Caiz. ¡Bienvenido al sendero de Caiz y el clown! ¡Ay, gorrinillos! ¡Pequé! ¡Qué monos! ¡Qué lindos! ¡Ay, que esos son los bichos esos! ¿Los que estaban en los árboles son capullos ya? ¡Qué lindos! El primer paso hacia nuestra nueva aventura. ¡Quiero verlos! ¡Ay, qué lindos! Parece que tienen legañas. Los capullos se ven muy deprimidos. Igual es porque son capullos. Los pueblos y las ciudades suelen ser tranquilos, pero los caminos y la hierba alta están repletitos de Pokémon salvajes. ¡Me encanta, me encanta! Si te acercas demasiado a ellos, te atacarán. Pero tranqui, que para algo tienes a Quaxley. Para capturar un Pokémon salvaje, antes de nada necesitarás tener a mano una Pokéball. ¡Cómo no! Toma, te voy a regalar unas cuentas de las mías. No te preocupes, que voy bien surtida. Cinco Pokéballs. Ok. No me han dado un montón. ¡Oh! ¡Qué lindo! Onk, onk. ¡Ay, qué bueno! Uy, está medio desapareciendo. Anda, mira tú qué oportuno. ¿Por qué no te enfrentas a este pequeñajo? Podría darte la lata con la teoría, pero prefiero que aprendas por ti misma. ¡Ay, qué linda! Pulis al botón X durante un combate contra un Pokémon salvaje para lanzarle una Pokéball e intentar atraparlo. Si te cuesta atrapar un Pokémon, reduce sus PS antes de lanzarle una Pokéball de nuevo. Eso facilitará su captura. El botón X. Ok. ¡Lechonk! ¡No puedo! ¿No lechonk? Lechonk. Como lechon. ¡Me mío! Lechon, ¿es como se le dice a los cerditos? Pensaba que lechon era para los... Para los terneros. Lechonk. Además es como elegante. Es como... ¡Ulala! Lechonk. Sé que no, porque esto obviamente está basado en Españita. ¡No puedo! ¡Qué mono! ¡Ay, su nariz! Me da... Su diseño me da risa. Me parece un poco como un yokai. Me gusta. Vamos, don bichote. Pégale, pégale. ¿Es un niño? Es un niño. Lechonk. ¡Qué lindo! No, 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 no. A ver, con la X hemos dicho... Sí, sí, sí. ¡Lánzale una! Lechonk atrapado. No te lechonk. Es que no puedo, no puedo, no puedo. ¡Qué lindo! Es de pata negra, Peque. Pokémon registrado. ¡Pokémon gorrino! ¡Sí, es un gorrino! ¡Mé, mío! Pokémon gorrino. Se alimenta únicamente de los más selectos manjares. Su cuerpo despide un olor herbáceo que los Pokémon de tipo bicho detestan. ¡Qué mote le pongo! Es de pal... ¿Qué le pongo? Paleta es como se le dicen a las patas de jamón. Entonces le voy a poner... En vez de paleto, que suena un poco feo y me lo ha dicho Carni, paletillo. En vez de paletilla, pues paletillo. Es que la paletilla son las patas delanteras. ¡Ah, la paletilla es la delantera! Mmm, no tengo ni idea de jamón. Muy bien, pues paletillo. Paletillo. Es muy gracioso. Paletillo. Don Bichote y paletillo. Icónicos already. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué chulo! Son como tomos, aunque no tiene mucho sentido porque son virtuales. Toma ya. Y encima la primera. Mi puntería es bastante mala, no te creas. Ya me darás algún consejillo otro día. Las pokeballs no son infalibles ni mucho menos, así que te recomiendo que siempre lleves varias encima, por si acaso. Toma unas cuantas más. Diez. ¿Me das una normal extra? ¿Habrá alguna pokeball especial de la región? ¡Qué ganas! No me lo digáis en los comentarios, porfa, no quiero saberlo. Enfréntate a un pokémon salvaje y cuando veas que está débil, lánzale una pokeball. Sigue mi consejo y ya verás qué fácil. Y dicho esto, te dejo que lo pongas en práctica y entrenes un rato. A ver qué tal se te da. Quedamos en aquel faro de allí, ¿vale? Se ve nuestra academia y todo desde lo alto. Los pokémon que te encuentras en lugares como la hierba alta o las cuevas son pokémon salvajes. Entra en contacto con ellos para entablar un combate. Otra forma de iniciar un combate contra un pokémon salvaje es lanzarle una pokeball con el botón ZR. Prueba lanzársela a alguno que esté en la copa de un árbol o volando para luchar contra él. ¿Pelo de lechón? ¿Peké? ¿Le he quitado pelo? ¡Paletillo! ¿Teratipo? ¡Ojo! ¿Tipo? ¿Teratipo? ¿Teratipo de qué? ¿Qué es teratipo? No me lo digáis tampoco. Es pícaro, ok. A menudo se duerme. ¿Pícaro qué es? Bueno en ataque o mal en defensa especial. Siento que eso le va a sentar bien. ¿No debería alargarme mucho más? A ver. No quiere cacharres. Don Bichote, ¿Dónde vas? No. ¡Nene! ZR. Ok. Lo he mandado con la R a la porra. Y ha dicho, soy libre. ¿Quieres saber quién es este niño? La Pokédex se ha actualizado. ¿Don Bichote ha vencido a Taruntula? ¿Es una araña? ¿Cómo que le ha vencido? ¿Cómo que le ha vencido? Don Bichote. Oye. Oye. No. No quiero esto. Deja de matar a gente. ¿Se ha vuelto loco? Este tío. Quiero combatir contra este tío. Es como en leyendas. Me encanta. Taruntula. Me encanta. Me encanta. Llevo como una bolita de telaraña a la espalda. Como un ovillito. Me encanta. No lo mates, Don Bichote. Lo necesito. Oye. El lechón. ¿Qué sé que deje de mirar? Disparo de mora. Me encanta. Una arañita. Voy a lanzarle ya la Pokéball. Porque creo que lo va a matar. Taruntula. Qué bonito. ¿Qué nombre le pongo? Piki. No sé qué ponerle. Hilo de Taruntula. Lo he capturado. Pero es niña. Es niño. ¿Quién es? ¡Po qué monovillo! Este tipo bicho. Ay, qué mono es. Pero está muy triste. El hilo que secreta por la parte trasera es fuerte como el alambre. Su resistencia es un misterio que a día de hoy aún se sigue estudiando. Como un alambre. Le voy a llamar cable. Todo eso del alambre. Y una cosa que sospecho que era cosa de Taruntula que salió durante... No te acuerdas que había como una tela de araña o algo así que te dije, eso va a ser un Pokémon. Creo que esto es cosa de este Pokémon de Taruntula. Por eso se ve llamar cable. Si es bicho acero voy a flipar. Eh, ya me falta un tomo. Déjenme en paz. No sé si estoy muy contenta con que los Pokémon se vayan solos a entrenar. Eso es un Hopip. Voy a pasar de Hopip. Ay, me encantan los Taruntulas en el árbol. Voy a ir a por el niño moneda. Niño moneda. Vengo a por ti. ¡No lo mates! ¿Y si lo mata? Pequé. Creo que no lo mata. ¿Pero puede escogerlo? Creo que no. ¿Y desde arriba? Lo voy a intentar desde arriba. Giro al niño moneda. No. ¿Tendré que escalar o algo así? Lo quiero. Don Bichote, sube. Sube a por él. Que hay un tío ahí. ¿No lo ves? Ve a por él, Don Bichote. No. Sube a por él. Le voy a llamar Mercadona o algo así. Porque me da baís de la moneda esa falsa que llevas para meter en los carros. Me está gustando mucho el juego. Me ha gustado todo lo que he visto. Los diseños de los Pokémon son súper bonitos. No he leído la entrada de la Pokédex de Quaxley. Voy a hacerlo. ¿Cómo la puedo ver? El Smart Rotom. Hilo de Taruntula. Material que ha dejado caer un Pokémon y que puede utilizarse para fabricar MT. ¿Qué? ¿Se fabrican las MT? No te creo. Perfil. A ver. Shillclown. Medellas 0. Pokédex de Paldea 3. ¿Pokémon variocolor enfrentados? ¡Oh! Recetas conseguidas. Ok. Atrapa Pokémon a combate contra ellos para añadir más entradas a la Pokédex. Los Pokémon que atrapes decorarán la cubierta de cada una. Pulsa el botón X en la lista de entradas para ver qué recompensas obtendrás según el número de especies atrapadas. Pulsa el botón Más para comprobar el hábitat de los Pokémon que hayas visto y saber así dónde y cuándo encontrarlos. A medida que explores lugares durante tus aventuras encontrarás muchos Pokémon. ¡Qué bonito! ¡Me encanta! ¡Qué bonito! ¡Quacksle! ¡Mi niño! ¿Cómo puedo ver su entrada? La fuerza de sus patas le permite nadar incluso por las más fuertes corrientes fluviales. Adora la pulcritud y peca de inflexible en su actitud. ¡Ay! Es muy piqui. Me gusta, me gusta. ¡Ah! ¡Las orejitas le topan los ojos! ¡Qué lindo es! ¡Qué lindo, peque! ¡Qué lindo es! Y con sus legañas. ¡Ay, qué asco! Eso no le va a gustar a Quacksle. No, me encanta. Y qué notas. Se aferra a los troncos de los árboles. Se enzarza en peleas con Sider. Habita en diversas zonas de la región. Se queda absorto mientras come. Voy a dejarlo aquí. Voy a guardar frente al casoplón de esta nena. Lo visitaré en el siguiente vídeo que ya lo subiré mañana. Muchas gracias por acompañarme en el inicio de mi aventura por la región de Paldea. Tengo que decir que sigo pensando que es muy pequeña. Bueno, a ver. Esto es el senderito. No creo que sea tan, tan, tan pequeña. De hecho, no creo que sea tan pequeña realmente. Tengo ganas de explorarlo todo. Pues eso, mañana subiré el próximo vídeo. No sé si me podré editar los dos. En principio creo que solo grabaré y subiré un vídeo mañana. Muchas gracias por acompañarme. También a la gente que ha estado en el estreno. Te dejo por aquí, por cierto, el directo donde estuve haciendo esta máscara que estás viendo aquí ahora mismo. Las Pokéball Paelleras fueron una chorrada que se le ocurrió a John Man en el chat. Y que adapté y dije, venga, sí, vamos a tener Pokéball Paelleras. No quiero comerme ninguno de estos Pokémon. Son muy lindos. Vamos a hacer como que están bailando en las Paelleras o algo así. Y nada, muchas gracias por acompañarme. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!